Vámonos a bailar sabroso hoy Vamos a bailar Sabroso Oye nomas Que rica cumbia para bailar La tremendo magia Si señor El tremendo El tremendo Vamos a bailar Rico y suavecito Oye 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 que ritmo Fernando Vendrá Y en bailar Para Montse Yair Martínez Goza Si señor Una cumbia para ti A cargo de A cargo de los chupetones Si señor Como dijeron los chupetones Señor Vamos a bailar sabroso Sabroso Así calentados Así empezamos hoy En esta transmisión señor Óyela 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 La tremendo magia Toda la banda tremenda Siempre ferrada De regreso con quien Fernando Vendrá Si señor Si señor Y en Toluquita Para Montse Yair Martínez Goza 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 y baila Los chupetones Algo de Jorge Tozzi Los famosos chupetones Si señor Toda la bandota Ya presente La banda tremenda Embera Ferrada Con Fernando 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 Beltrán Vamos a bailar sabroso Toda la gente Toluca presente El famoso Famosísimo Percho Percho El Perchito El Perchito El Perchito Diseños Felicidades ¿Ves? Si señor Oye Que sabor Toda la bandota Ya llegó El poste 22 Se llama El presente Para el sombra Cacho Aske Uno y dos Aske Toda la bandota De La LP Ya me presente Vamos a El 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 Vamos a Vamos a Sí señor Ahora Sabor Fernando Beltrán Ahí Ya va Toda la bandota Ya presente Para Juan Hijo del Sánchez Ya se conectó Toda la bandota Lucky Fantasmero Ahí les va el sabor Ajá Sabroso Como dijeron Mis compadres Cumbia Cumbia es al amanecer Dale con sabor Que ritmo Hoy nomás pianito Pianito Ajá Sí señor Allá Y pásate Las otras chelas Mañaquillo Cumbia para bailar Jorge Totsky Oye nomás Que sabor Ya La Tremendo Manía Échale Patres Ingeniero Para el famoso Toda la banda De antaño La banda De antaño El famoso Chaparrito Chaparrito De la popular El señor Antaño Ya presente Vamos a La banda Que nunca muere Siempre Con Fernando Beltrán Sí señor Sí señor Toda la banda Tremenda Puebla México New York Para mis compadres Publicidad de Adelfo Los Ángeles California Ahí te va El sonido Ya presente Sí señor Siempre con la música De Fernando Beltrán El tremendo Del barrio Sí señor Ya están grabando Ya carnal Ya que Ya carnal El famoso Cacharpa Batido Discomo Bailaris Discomo Bailaris Oye este Tabor Para ti Óyelo Óyelo Oye Fernando El Tremendo 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 Puro Tabor Puro Tabor Dale Ajá Dale con sabor Ahora Sabor Ya llegó Mi compadre Chedía que ser Famoso Fercho Solidero Toluca Presente Toda la banda De Toluca Sí señor Para Juan Hijo del Sánchez La real fuerza Solidera La real fuerza Sonidora Ya presente La para Toda la bandota Diseños Felicidades Ven Ya se va El Maniaquillo Ya presente Famoso Famosísimo Maniaquillo Sonido Nuevo México Martín Guzmán Vamos a El famoso Famosísimo Ingeniero Alejandro Gallardo Ya presente Mi compadre La Gárgola TV Chupetones Próximamente Con la Gárgola TV Y producciones La Gárgola Compadre Sí señor Sí señor ¡Vaya! La Tremendo Mania Piatito Piatito Sabroso Piatito Sabroso Toda La bandota De Anteño De Regreso El Pozo Veintidós Toda la Chupinanía Sonideros Al Grito De Guerra La TV Ya presente A El Tremendo El Tremendo El Tremendo Sí señor Toda la gente De Atlixco Atlixco Puebla Presente Sí señor Fabián Cito Vix Toda la bandota Música Sonidera Aya BecTV Ya presente Que bien Te ve La Tremendo Mania De Tremendo El Tremendo Ajá Mira nomás Que baila bien Mi papá Mira nomás Que sabor Échale patrón Ese que dinero Siempre presente Va para Dos tipos de cuidado El arte Y el escro Ya presente Sí señor Baila y goza Esa cumbia Para ti Sí señor Tremendo Hola chicas Tremendo Ya se va a la cumbia Último pedacito Hasta aquí Cumbia Para bailar Hasta aquí Este tema Tema perrón Por supuesto Tema perrón De Jorge Toski Por supuesto Claro que sí El grupo Los Chupetones Soy La Tremendo Mania Fernando El Gran Tema El Gran El Gran El Gran El Gran El Gran El Gran